Amanece el sol de mañana Chica la rutina que antes me angustiaba Un zorzal cantando en la ventana Anidan los pájaros entre las ramas Solo mata el miedo el que escala Muere el director de la peli coreana Vuelta a la manzana y voy en carro Mataron al arte y luego a mi mamá En un loop eterno me caí Llaman a comer, pongo el juego en pausa Fels nadando solo, subí Mucho amor en tiempos de maldad La tele prendida en la casa Solo la de miel y de venganza Subo una foto con gente extraña Muchas voces pero poca democracia Ya las rusas me zafan la cara Al parecer incluso si la herida es sangre Hoy la batería ya no carga Siempre después del caos en la casa Siempre después del caos en la casa Siempre después del caos en la casa ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo pasa y las cosas cambian Con más drama que ayer Sobre los mismos acordes hablan Retrocedimos el cassette como en categoría Ya pasaron las seis, se escondió tu tico Yo sigo fiel como con catorce a esta movida Hay falsos que van a querer robar toda tu comida Y tengo hermanos que están de por vida Haciendo realidad lo que solía ser la fantasía Me acuerdo en los viajes a la caldera Con 150 para el beat y una moneda pa' la vuelta Nada que sobrara y la esperanza llena Hoy cosecho mi voz cuando Abril me llega ¡Suscríbete al canal! I think the fact that it's just simple and understandable It's just music and people seem to like music that's easy, you know? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chupo a deriva em 7 mais. Tipo a deriva em 7 mais. Tipo a deriva em 7 mais. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!